El Pitufi Oye que buena Va dedicado para el Zorras Ayano Mayor Y Mervin Sevilla Venga las cumbias De los bajaditos Así Música Maestro Fantoche Porque no somos de Grajales Y de Nopalucca Que buena Y esto se va Para Yuri Castillo Y las estrellas del éxito En Nueva York Así Para el muñeco de Isillota En el barrio 100 Así Bien, bien, bien La famosa Angie Música Maestro De ahí va el niño perdido Fantoche Para Tomás El Pitufi La Panola Puebla Y la organización Para Folia Letal Fantoche Ajá Y para que la goce Sonido a la sombra El USA Una vida devolando una sentencia Conseguir a los chicos Salen Siempre presente Para Johnny El Conneco Para Don Chino Para Tuna Para Pinky Palmenado El Jimmy Y los chicos Fantoche Fantoche Venga Pamerito Y Johnny TV Fantoche Ajá Venga Los Ángel Venga Los Ángeles Venga Los Ángeles Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Yee, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Y Mis amados T 31 T 31 Tungia, tungia, tungia Lee gusta Un baño Un maestro Yadiza Bruno En Brooklyn Nueva York Vantoche Lleva contigo Vantoche la banda Y para que la baile, la reina de reinas Y para que la baile, la reina de reinas Y para que la goce, el baile, la reina de reinas Y para que la baile, la reina de reinas Y para que la baile, la reina de reinas ¡Bandolocos! ¡Siempre! ¡Fandoche! ¡Venga mi cumbia! ¡Cumbia! 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 ¡Fandoche! ¡Y mexicanos sonideros conmigo! ¡Internacionales de Rivas del Saludo! ¡Vitenlucos, Puebla! ¡El Club! ¡SPA! ¡Cuáles remotamos somos! ¡La demuestra! ¡Vitalitos, Monsai! ¡Va los niños Gasper! ¡Para Patriz, Amor, Moni! ¡Y los pequeños La Kids!